www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un placer gigante el poder formar parte de esta mesa directiva y brindarle todo el apoyo del gobierno nacional hacia su persona. Por todo esto, bienvenidos y muchas gracias. El 3 de julio se conmemora un aniversario más de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, ley número 100, publicada en el registro 737 del 3 de enero de 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año, es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios entendidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este mes también tenemos la batalla de Ibarra que aconteció el 17 de julio de 1823. En este mes de julio también trae consigo el Día del Ecuatoriano Ausente, que se celebra en homenaje a los con nacionales que a través de los años han migrado a otras naciones. La fecha fue fijada en diciembre de 1992 por decreto presidencial, que instituye el tercer domingo de julio de cada año. El 24 de julio se conmemora el natalicio de una de las personas más importantes en la historia de nuestro país, Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios Ponte y Blanco, nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Fue un militar y político de la época pre-republicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. El 25 de julio de 1941, un grupo de valientes marineros ecuatorianos, al mando del entonces teniente de fragata Rafael Morán Valverde, libró una de las batallas que se convertiría en uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia. El combate naval de Jamelí representó la victoria del pequeño cañonero Calderón, sobre el gran destructor peruano y llenó de gloria las páginas de nuestra historia. Estas fechas que hemos acabado de escuchar, con toda la lucidez que lo han transmitido, protección de los derechos, la mayor protección de los derechos, ahí falta una palabrita, sería el amor a la vida de estos inocentes y cuando estos pequeños crezcan, el amor a quienes les brindaron toda la vida, digamos a los mayores. Libertador su sueño, la libertad, si bien no pudo hacer esa América que Simón quiso, creo que hoy está en nuestras manos al menos, hacer de nuestros pueblos y familias y comarcas libres de todo dolor o tragedia. ¡Gracias!